Lo primero que estoy aplicando es una loción astringente con una almohadilla de algodón después de que ya tengo limpio todo mi rostro y a continuación voy a aplicar el hidratante de rostro normalmente para pasar al primer de cara. Esto nos va a ayudar a lograr un look mucho más pulido y un maquillaje más duradero en todo el día. Entonces eso solo lo estoy haciendo prácticamente en mis zonas más grasas. Y a continuación voy a comenzar a aplicar toda mi base en puntitos y todo esto lo voy a difuminar con una esponjita para obtener un mejor acabado y pues obviamente más natural. Posteriormente voy a aplicar un poco de máscara de pestañas, pero es muy poquito porque voy a utilizar pestañas postizas en la parte exterior de mi ojo y después de eso voy a pasar al corrector. Esto es para iluminar más que nada esta zona que a mí me gusta que esté bien definida. Y bueno, obviamente esto también lo voy a difuminar con la misma esponjita que estuve utilizando anteriormente y también lo voy a pasar sobre los puntos en donde quiero que se vea un poquito más iluminado todo. Todo esto lo voy a estar sellando, pero primero voy a hacer el contorno de mi rostro y lo voy a estar sellando con un iluminador en tono mate. También pueden hacer lo mismo con una sombra vainilla en tonos mate y todo el demás maquillaje del rostro lo voy a hacer con un polvo compacto normal que también tenga un poco de cobertura. Después de aplicar el primer en mis párpados voy a pasar a una sombra vainilla mate abajo de mi ceja y también en la parte inicial de mis párpados para después marcar un poquito la transición con una sombra café capuchino en tono también mate y esto sí lo voy a estar difuminando bastante bien para definir la zona de la cuenca pero sin que se vean líneas o marcas muy definidas. Y bueno, aquí estoy aplicando un poquitito de delineador y lo pasé a difuminar todo con mi dedo para después aplicar una sombra un poquito más café oscura. Y ya por último solo apliqué un poco de iluminación y este es el resultado final. El peinado solamente lo hice planchando y rizando la última parte y espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo video.